Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Procycling Manager 2018. Estamos a día 11 de abril de esta tercera temporada del modo Procycling y como ya sabéis en la última etapa disputada, concretamente la quinta etapa del circuit ciclis del Sarte País de la Loire, pues hemos subido de nivel, hemos subido a nivel 17, con ello hemos conseguido que se nos desbloqueasen las carreras de nivel 2 y de nivel 3, ahora lo vamos a ver en el calendario. Teníamos por aquí, vamos a ver, teníamos esta carrera que nos queda aquí en esta quincena, en esta primera quincena del mes, ya que el juego permite cambiar carreras, pero quincena a quincena. Como habíamos entrado ya en la disputa de estas carreras, de estas etapas, de esta carrera del país de Loire, pues evidentemente no nos ha permitido cambiar también el Tour de Loire, Echer, Eprovox, una carrera que se disputa en esta misma quincena. Lo que sí nos ha permitido es cambiar todas las demás carreras que hemos querido. Ya digo, ha quedado desbloqueadas las carreras de nivel 2 y las de nivel 3, quedarían ahora por desbloquear el nivel 4 y el nivel 5. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido eliminar carreras que teníamos ya en el calendario, como la Vuelta a la Comunidad de Madrid, el Tour de Lain, el Tour de Limousin, el Deutschland Tour, el Giro de la Toscana, el Grand Prix d'Isbergues y el Crono de las Naciones. El Trono de las Naciones, esas carreras las hemos eliminado y hemos añadido al calendario, pues carreras como por ejemplo, vamos a ver, el Forgers de Dunkerque, Bucles de la Mayenne, esta creo que la teníamos y la hemos dejado, porque en esa quincena no teníamos ninguna carrera que poder disputar y para que no pasase demasiado tiempo sin disputar carreras, pues la hemos dejado. Vamos a ver, aquí está, este es el Tour de la Mayenne y después hemos añadido esta carrera, que es el Tour de Occitania. Creo recordar, sí, vamos a ver, vamos a ver, sí, el Tour de Occitania, ruta de Occitania, la ruta de Occitania, las dos pruebas del Nacional las hemos dejado también. Y en el último, vamos a ver, en el último trimestre, así que aquí sí que nos hemos desmadrado un poquito y hemos metido el Tour de Polonia. Hemos metido el EuroAce, Ciclaisis Hamburg, hemos metido Bretagne Classic, Ouse France, hemos puesto también Primus Classic. Vamos a ver, Tour del EuroMetropole, también la hemos añadido, Tour de Vendee, Paris Tours y teníamos la duda o tenía la duda de si la presidencia del Cycling Tour of Turkey, igual que en el final de la temporada 2, pero al final pues he decidido que bueno, que ya había varias carreras como el Tour del EuroMetropole y el Tour de Vendee, que ya los habíamos disputado en la temporada 2 y que era interesante irnos a otro tipo de carreras y no repetir tantas carreras y he marcado el Grit Tour of Jansi. Por lo tanto, hemos quitado todas o casi todas las carreras que teníamos de categoría 1-1 y 2-1 y nos hemos ido a categorías ya un poquito más, en plan 2HC, alguna de... como, vamos a ver, como... de esta, WT Tours, WT Class A, vamos, he ido un poquito a carreras de máximo nivel ya, CWT Tours B, carreras de un poquito más de nivel. Así que, bueno, pues nos quedaría por disputar ahora mismo, en esta segunda temporada, el Tour de Loire-Echer-Provost, esa carrera que no nos ha permitido modificar, y luego ya empezaríamos con carreras que hemos modificado, ¿vale? Así que, lo dicho, sin más dilación, vamos a irnos ya con el Tour de Loire-Echer-Provost y vamos a disputar en el día de hoy ya la primera de las cinco etapas de que consta esta carrera. Bueno, vamos a avanzar para cargar los datos de la carrera. Bueno, pues el periódico de... del Cianid nos dice que la etapa de hoy es la primera etapa de una carrera, de esta carrera. Es una etapa en ruta, así que habrá una batalla encarnizada en la meta por la victoria y los distintos myjots. Esta es una etapa de transición, de cara a la gran batalla de mañana. Los corredores, que no están bien situados en la general, podrían hacer acto de presencia. El trazado es relativamente llano, lo que favorece una llegada masiva o, ¿por qué no?, una escapada por parte de uno o más especialistas. Los corredores más cansados estarán contentos porque la etapa de hoy es más bien corta. Bueno, pues es una etapa de 139,2 km, calificada como llana, en la que tenemos dos sprints intermedios y un puerto de montaña, un puerto de cuarta categoría, con lo cual prácticamente de eso no significa nada, no condiciona para nada la carrera. Y decir simplemente que la carrera, la etapa de hoy, se inicia en Blois y finaliza en One Le Fuselier. Así que, dicho todo esto, nos vamos ya a cargar la etapa en 3D y a disputar la misma. Venga, ¡vamos para allá! Bueno, pues ya estamos en la línea de salida de esta primera etapa del Tour de LOL ECHER E-Pro Boss. Y vamos, como siempre, a pausar un momentito el juego para ver la estrategia de carrera. Estrategia de carrera que nos dice que tenemos un rol de gregario, que estamos a las órdenes de nuestro jefe de filas y que esta es una responsabilidad importante porque sin gregarios leales es imposible desarrollar una estrategia de equipo. Objetivo de trabajo, trabajar en la cabeza del grupo durante 20 kilómetros. Bueno, pues vamos a intentar que esto sea así. Trabajar durante 20 kilómetros no nos va a suponer ningún esfuerzo excesivo, dado que el resto de la etapa, pues vamos a pasarlo descansando para entrar en la disputa de la etapa, de la llegada, dado que, como veis, es una etapa con llegada en llano, por lo tanto, se va a disputar el sprint. Poco podemos hacer en ese terreno, ya lo sabemos, pero, por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprovechar para... aprovechar para cumplir con ese objetivo de etapa. ¿De acuerdo? Venga, vamos a quitar la pausa y a dar la salida. Bueno, Roman Cardis, que es el líder en el día de hoy, nos dice, es mejor que te mantengas a la expectativa de momento, así que nosotros, de momento, lo que sí vamos a hacer es ponernos... Uy, que está lloviendo, no me había dado cuenta, vamos a ponernos a dar relevos y situarnos en cabeza del grupo principal para cumplir con esos 20 kilómetros. Venga. Llaminando. ¡Gracias! Venga. Venga. ¡Suscríbete al canal! 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 la velocidad, dado que vamos a estar dando vueltas en este pequeño ciclo. La línea de meta se ve en un momento dado del recorrido, que está fuera del recorrido que estamos haciendo ahora, pero prácticamente al lado. Hay un pequeño desvío y tenemos los débil aquí 500 metros de etapa. Hay un pequeño desvío que tenemos que tomar a la vez. Fijaos, la línea de meta estaba ahí antes de llegar a ese cruce, o sea, al llegar a ese cruce, seguimos de frente. En vez de girar a la izquierda, si seguimos de frente, tenemos la línea de meta. Sigue lloviendo con distinta intensidad que al principio, que parecía que llovía un poquito más fuerte. Ahora parece que la lluvia ha amainado un poquito. Hemos entrado ya en los 40 últimos kilómetros. Así que, bueno, vamos a irnos a tomar posiciones un poquito más avanzadas. Fijaos, como también Sikar y Kardis se van hacia posiciones más avanzadas del pelotón. Llegado este momento, nosotros quizás hemos sido el miembro del equipo que más ha bajado en el pelotón y se ha colocado en posiciones más delanteras. Comentar también que esos grupitos de cinco hombres que marchaban en cabeza tienen ahora una ventaja de aproximadamente un minuto y medio sobre el pelotón principal, es decir, están continuamente perdiendo tiempo. De hecho, ya se les puede ver ahí enfrente, cerquita de la posición que ocupamos nosotros. Cuando faltan, pues prácticamente 31 kilómetros para alcanzar la línea. Vamos a tomar posición con él. A ver si nos podemos colocar un poquito más adelante, dentro de este pequeño grupo de cabeza que está formado por aproximadamente unos 10 hombres. No, 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 no. delete. No, 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 no. Vamos a tomar posición con el hombre que marcha en cabeza. Vamos a tomar posición de frente en el corredor. pero me gusta más el hombro que marcha en cabeza mismo, el bambrero. A punto ya de neutralizar a los hombros de cabeza, apenas 50 segundos de ventaja para ellos sobre el colocón principal. Bueno, hemos entrado ya en los 20 últimos kilómetros de la etapa. Vamos a ver, moinar, vamos a seguir a moinar. Vamos a intentar darle siempre a seguir, a la opción de seguir, al hombre que marche en cabeza de él. Para estar lo mejor colocados posibles para el momento en que toque atacar. Hemos cambiado de hombre, moinar nuevamente. Menos de 30 segundos para los hombres de cabeza de carrera. Estamos ya en los 10 últimos kilómetros de esta primera etapa. Vamos a ver, vamos a prepararnos para darle el gel a nuestro hombre. Ahí estamos neutralizando ya a los hombres de cabeza de carrera. Le hemos dado gel a nuestro corredor. No tiene un escape ese corredor que marcha por delante. Y nuestro compañero que dice ha ido al suelo. Vamos a ver, vamos a ver, tomamos posición con él. Y ahora sí, ahora sí que vamos a lanzar un ataque. A la 85. Lanzamos el ataque. Pasamos la pausa. Y ya, vamos a poner a tope. Y espiritamos. Vamos a ver si podemos entrar entre los 10 mejores de la etapa. Me parece que va a ser posible, aunque ya sabéis que normalmente los sprints no son lo nuestro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, etapa para Alexander Sprierger, seguido de Christopher Gerfin y Hugo Hopstetter en tercera posición. Nosotros somos, vamos a verlo, décimo terceros. Bueno, pues es una buena posición para esta primera etapa y máximo tratándose de una etapa que se disputa al sprint y que, como bien sabemos, no es nuestro mejor terreno. Es decir, que Roman Carvis ha entrado quinto, Jeremy Cornu ha sido séptimo, Roman Schickard décimo, Reintanamae décimo sexto, Noló décimo octavo y Godin, el hombre que se había ido al truco, ha entrado en posición 66. Bueno, ahí vemos el vídeo de la llegada y vamos a irnos ya a la pantalla de resultados, cada vez en el final es lo que nos importa. Tour de l'Or, Echer e Provost, victoria para Krieger. Bueno, pues décimo terceros en la etapa, en la clasificación de la etapa, la victoria de etapa se la llevó Alexander Krieger, seguido de Christopher Gerfin y Hugo Hopstetter. Vamos a ver en la general cómo queda, nos quedamos en posición décimo sexto en la general, victoria provisional para Alexander Krieger, seguido de Christopher Gerfin y Tom Bailes. Clasificación de los puntos, la encabeza Alexander Krieger, seguido de Christopher Gerfin y Hugo Hopstetter. Nosotros somos décimo sexto en esta clasificación. Vamos con la clasificación de la montaña. La encabeza provisionalmente Tom Bailes, seguido de Simon Trax y Joao Benta. Clasificación de jóvenes, menores de 23 años, si no recuerdo mal. Christopher Gerfin es el líder. Tom Bailes, segundo clasificado, Hugo Hopstetter, tercero. Nosotros somos séptimos en esta clasificación. Y vamos ya con la clasificación de equipos. Que encabeza el Direct Energy, seguido de Joker y Copal. Y en tercera posición, el Cofitin Solution Credits. Bueno, pues no ha estado mal, no ha estado mal la etapa. Somos séptimos a seis segundos del líder en la clasificación de jóvenes. Somos décimos sextos a diez segundos en la clasificación general. No podemos hacer una mala valoración de esta primera etapa. Así que vamos ya a ver cómo nos lo valoran desde dirección de equipo. El resultado obtenido en esta primera etapa. Bueno, trabajar en cabeza del grupo durante 20 kilómetros. Hemos trabajado durante 21. Evaluación excelente. Etapa como mejor gregario. Cardis, quinto de la etapa. Evaluación de etapa como mejor gregario. Muy buena. En esta etapa sí nos dan puntos ya. 15 puntos. Obtenemos 15 puntos para el progreso. 15 puntos de experiencia. Y un 3% de satisfacción de manager. Lo cual está muy bien, ya que nos sitúa con un 90% de satisfacción de manager. Bueno, pues aceptamos. Y nos despedimos. Nos despedimos ya como es habitual. Como hacemos siempre. Primero de todo, daros las gracias por estar ahí un día más. Visionando los vídeos que vamos subiendo al canal. Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy. Que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Recordaros y pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Y por supuesto también desearos que lo paséis bien. Que seáis felices. Y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.